El municipio de Zaguayo, en Michoacán, es famoso por sus guaraches, sombreros, birria y por decirse primo. Pero tiene un atractivo único en México, una de las festividades religiosas más grandes. Honran al patrón Santiago con la danza de los tlahualiles. Son más de 3.000 personas en 150 grupos, quienes por más de 12 horas danzan por las calles de la ciudad hasta llegar a la iglesia de Santiago Apóstol, donde culminan el recorrido. Las fiestas comienzan el 16 de julio y terminan el 4 de agosto. Entonces son dos novenarios de fiestas, pero el novenario grande lo ponemos nosotros del 25 al 4, que es cuando tenemos los recorridos, donde salen los tlahualiles. Desde muy temprano se visten con un traje tradicional, acompañados de máscaras y penachos que llegan a pesar más de 30 kilos. Zaguayo se va a vestir de fiesta, se va a vestir de color y estamos custodiados por una de los tlahualiles, que es una danza de las más representativas. La historia narra que esta festividad fue implantada en Zaguayo por la orden de los sacerdotes franciscanos en la segunda mitad del siglo XVI y tiene su origen en la devoción de Nuño de Guzmán, quien cansado de ser derrotado por los nahuas, se encomienda al patrón Santiago y logra su anhelada victoria. Con imágenes de Miguel Ayala, Oscar Méndez, SM Noticias.